Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a ver cómo crear tablas y estilos de tabla que podamos utilizar en AutoCAD. Los objetivos son los que tenéis en la diapositiva. En primer lugar, que seáis capaces de crear tablas que se puedan incluir en dibujos realizados con AutoCAD. En segundo lugar, que seáis capaces de definir el tamaño de la tabla, el tipo de celda que se utilizará en cada una de las filas. Y por último, que seáis capaces de crear los estilos de tabla personalizados que puedan cambiar la apariencia por defecto de la tabla. Para ver todo esto, vamos a irnos a AutoCAD y vamos a crear primero una tabla con las opciones por defecto. Donde solo indicaremos el tamaño, filas y columnas, que eso sí que lo tenemos que personalizar. Las opciones de tabla, la creación de tabla, la tenéis dentro de aquí del bloque, perdón, de la pestaña de inicio, el grupo de herramientas de anotación. Fijaos que aquí tenemos la opción de tabla. Bien, le doy aquí al botón, entonces nos crea una tabla, en principio como veis con el estilo estándar. Se va a insertar a partir de una tabla hacia donde yo empezaré a teclear datos y esta sería un poco la apariencia preliminar. Fijaos que yo al insertarla le daré un punto donde aparezca y lo que tengo que indicar a AutoCAD y eso es fundamental, es el número de columnas y el número de filas. Fijaos que para las columnas él me da una anchura de columna por defecto que yo también podría personalizar. Por ejemplo, si yo ahora le indico, pues voy a hacer una de tres columnas y por ejemplo dos filas de datos, tres y dos. Y a anchura le voy a poner un poco menos, por ejemplo, cuarenta, para que veamos cómo queda. Fijaos que AutoCAD tiene una serie de zonas en la tabla, tiene un estilo de celda para la primera fila, que sería el título, en principio fijaos que me deja un título en primera fila. Tiene otro estilo de celda para la segunda fila que sería encabezamiento, que sería como el título de cada columna, que puede ir con un estilo de celda distinto y el estilo de celda para las demás filas sería datos. Yo esto lo puedo cambiar, por ejemplo podría poner encabezamiento en la primera fila o eso ir modificándolo como quisiera. Vale, bien, bueno pues teniendo todo esto le puedo dar a aceptar, vale, me sale ahí la tabla ya creada, bueno ya creada, perdón, la apariencia de la tabla disponible, solo tengo que darle el punto de inserción y entonces ya simplemente puedo ir tecleando, vale, pues aquí vendría el título, vale, puedo teclear ahí título, le voy dando al tabulador y voy pasando a las siguientes celdas, pues en la primera fila, columna 1, pues ahí puedo teclear el título de la columna, columna 1, tabulador por ejemplo columna 2, columna 3 y ya simplemente voy dándole datos, 1, 2, 3, por ejemplo, 4, 5, 6, si yo ahora, perdón, tabulador 6, si yo ahora quisiera darle una fila más podría darle a tabulador y me crearía una fila más donde yo podría ir tecleando valores y si no simplemente pincho fuera y la tabla se me queda creada con las opciones por defecto, ¿de acuerdo? Si yo ahora quiero editar alguno de los valores pues puedo ponerme sobre él, hago doble clic y puedo editarlo y cambiar, pues columna, podría poner otro valor, columna B por ejemplo, ¿vale? O sea que eso siempre tengo la opción. Vamos a ver ahora cómo puedo cambiar la apariencia de este tipo de tabla que hay por defecto, ¿vale? Para eso me voy a anotación, tabla, ¿de acuerdo? Y entonces en lugar de crear el estilo de tabla estándar me puedo ir a este botón, puedo darme aquí al botón de nuevo, ¿vale? Entonces me puedo crear un estilo personal, ¿vale? Ahí le doy a continuar y ahí puedo configurar una serie de opciones para la tabla. La dirección de la tabla por defecto es la que veis aquí, es decir, me aparece el título, los títulos de columna y las filas de datos. Podría orientarla también al revés, de arriba a abajo, pero no es lo habitual, ¿vale? Y luego aquí tengo una serie de opciones para cada tipo de celda. Por ejemplo, voy a cambiar solamente las celdas de datos, pero podría cambiar el encabezamiento y el título. Y aquí, por ejemplo, pues en las celdas de datos, ¿vale? Le puedo cambiar, aquí por ejemplo en los bordes le puedo cambiar el cursor de línea para que sea mayor, por ejemplo 0, 5, tipo de línea se lo podría cambiar, color por ejemplo rojo. Si pincho aquí en todos los bordes me lo marcarían todos los que hay, ¿de acuerdo? Puedo cambiar el estilo de texto, ¿vale? En principio, por ejemplo, le voy a poner otro color. Y puedo cambiar propiedades generales como por ejemplo el color de relleno, ¿vale? Que le voy a poner amarillo. Con todo esto, si yo ahora le doy a aceptar y cierro, ¿vale? Me crea una tabla con el nuevo estilo que le acabo de dar, le doy a aceptar y la nueva tabla la tendría ahí con las nuevas opciones por defecto, ¿bien? De acuerdo con todo esto, pues tendría ya configurada mis opciones para crear nuevas tablas y ya solo nos faltaría hacer un ejercicio final. Perdón, lo lanzo desde aquí. Perdón, un momento. Tengo aquí. Y nada, simplemente sería crear una tabla como la que veis en esta diapositiva. Tamaño de texto ponerle para todas las celdas de datos 5, tamaño de título para tablas y columnas 7 y cambiar el color a los que veis ahí. Los ordenes de tal líneas a 0.5. Bien, con esto habríamos terminado y ya terminaríamos la sesión. Gracias por vuestra atención.